Dicen que el que se fue No hace falta, hace falta el que vendrá Pero que equivocado estás Tú con tu sabiduría musical Y yo con la mía de oído y vocal Ya ves que tú no estás en nada Ya tu reino terminó Yo te la dejé en la mano Yo ya implante banderas Y te canto donde quiera Como yo quiera El que vendrá Tendrá que igualarme a mí Y eso no lo va a lograr No lo quieres admitir Pero el que se fue Se hace falta No el que vendrá El que se fue Se hace falta El que se fue Quisiste tocar un solo Creyéndote que eras gato Y al empezar tú fallaste Lo tuyo, lo tuyo es puro, puro tabaco El que se fue El que se fue Se hace falta El que se fue El que se fue Se hace falta El que se fue Óyelo bien El que se fue El que se fue Se hace falta El que se fue Hoy yo invadí tu territorio No, no temas que no hay velorio Es tanta la salsa que yo traigo Que hasta me sobra repertorio El que se fue Se hace falta El que se fue Eres rey Eres rey De la envidia La malta Y la hipocresía Yo te lo juro Cometocio Que lo que te espera Es la tumba fría El que se fue Se hace falta El que se fue El que se fue